Música Comenzamos formando un cuadro de esta forma con los trozos de madera que tengamos dejando un orificio en medio ahora pegaremos este cuadro que hicimos lo sujetaremos con una prensa de banda o con unas pinzas, lo que tengamos, para que se fije mejor ahora cortaremos una base de esta forma con cortes en 45 grados para formar este cuadro ahora lo vamos a fijar en la parte baja de nuestra base de madera perforamos y lo fijamos con tornillos que tengamos en la mano de preferencia le ponemos 4 tornillos para fijarlo Música Música